Hola, soy Eva Bravo y en el episodio de hoy te pido que te pares un momentito a considerar esta afirmación. Hablamos el mismo idioma. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Pues sí, hablamos un mismo idioma. Esto es lo que nos hace ser miembros de una misma comunidad idiomática que, con sucesos históricos y sociales diferentes a ambos lados del océano y dentro de cada uno de los países en los que vivimos, nos permite, pese a todo, comprendernos y compartir una herencia cultural. Una herencia cultural que es múltiple, porque quizás vives en Perú y puedes decir «bueno, yo tengo una herencia procedente de Europa, pero tengo también una herencia procedente de las lenguas indígenas». Claro que sí. Y en España, yo tengo una herencia mezclada de distintos orígenes. Mi procedencia, no personal, sino cultural e histórica, está nutrida de la cultura latina, de la griega, de la árabe. Todos somos una mezcla y todos tenemos una herencia cultural que tenemos que cultivar y que tenemos que saber reconocer en todos sus aspectos y en todas sus dimensiones. Más allá de estas diferencias de herencia cultural que tiene cada uno de los pueblos de América y que España tiene también la suya propia, lo cierto es que hablamos un mismo idioma. Esta es la impresión que tiene un hablante de cualquier país hispanoamericano y un hablante de España cuando intercambia una comunicación en la que la lengua española, aunque se utilice con formas distintas, con un vocabulario distinto, poniendo en marcha recursos lingüísticos diferentes. Uno a lo mejor utiliza a ustedes y el otro utiliza a vosotros, pero no se pierde la noción, la sensación de un vínculo común. La intuición del hablante popular percibirá diferencias, por ejemplo, fundamentalmente en la entonación, que se habla de una forma distinta, con una entonación distinta y eso ocurre siempre que hablen personas de distintas procedencias geográficas. Dentro de la península ibérica, dentro de España, hay grandes diferencias entonativas y dentro de cualquier país americano, que son generalmente mucho más grandes que España, hay muchísimas diferencias de entonación y pronunciación. Estas diferencias no impiden que nos reconozcamos y que nos reconozcamos como hablantes de español. Realmente no hay muchas diferencias de pronunciación ni muchas diferencias de la estructura morfológica o sintáctica de la lengua. Hay más diferencias de léxico, sobre todo del léxico de la vida cotidiana, que veremos en algunos episodios próximos porque a veces provocan situaciones chistosas. Pero, curiosamente, por encima de estas diferencias leves en la comunicación, hay algo que no tenemos que perder de vista. Hay un aprecio sociolingüístico. Muchos hablantes de España piensan que en América se habla una lengua más pura, que se habla mejor, más ajustada a usos correctos, mientras que muchos hablantes americanos siguen viendo que la norma peninsular es un modelo que se debe tener en cuenta porque es la cuna del idioma. Hay un aprecio mutuo y, aparte, o además, hay una afinidad, una forma similar de expresarse, sobre todo por parte de algunos hablantes de la península del sur y Canarias, fundamentalmente, con algunas zonas de América. Ya hemos hablado en un episodio anterior de la variación lingüística. La variación lingüística en español es evidente y la variación lingüística es inherente a una lengua que tiene una expansión histórica y geográfica tan amplia como el español. Por una parte, dentro de España hay discordancias lingüísticas muy notables, hasta el punto de que un hablante español del sur puede sentirse más vinculado con el hispanoamericano, con el que comparte rasgos de pronunciación e incluso de estructura morfosintáctica, mucho más que con un hablante del norte de España, cuya articulación de las consonantes, por ejemplo, puede ser bastante extraña o bastante ajena. Es lo que me ocurre a mí. Mi forma de pronunciar es mucho más próxima o, por lo menos, yo me percibo más próxima a hablantes hispanoamericanos que a hablantes del norte de la península, que pienso que tienen unas consonantes excesivamente tensas y me da la sensación de que están enfadados cuando hablan. Bueno, depende de donde sean. Pero, evidentemente, esto forma parte de la variación, en este caso, en la pronunciación de la lengua. El caso más afín a América es el del hablante canario. El hablante de Canarias en muchas zonas puede ser confundido con un venezolano o un caribeño, incluso por los propios españoles, ya que la coincidencia entonativa o la coincidencia en la articulación o en el uso de las formas verbales o de ustedes, pues puede ser bastante próxima. Muchas personas en España pueden confundir a un canario con un venezolano, por ejemplo. De otra parte, dentro del continente americano hay también radicales diferencias en la articulación de consonantes y vocales y también en usos morfosintácticos. Hay zonas que utilizan voz y zonas que no utilizan voz, por ejemplo. Y en la entonación, por supuesto, y también en el léxico, sobre todo por la influencia de sustrato. La influencia de las lenguas indígenas, que actúan como un sustrato, como una capa lingüística que está debajo del español, interviene sobre todo en la forma de hablar, en la entonación y en el léxico. Es la herencia más típica de las lenguas de sustrato. Pues haciendo una simplificación, pero una simplificación que puede ser cómoda para explicar muchos fenómenos, podemos decir que se percibe una pronunciación distinta entre las tierras altas de América y las tierras bajas, entendiendo por tierras altas las cordilleras, las altiplanicias americanas, y por tierras bajas las costas y las islas. Normalmente, en las tierras altas las consonantes son tensas, y cuando las consonantes son tensas, las vocales suelen abreviarse e incluso perderse. Mientras que en las tierras bajas las consonantes se relajan hasta el punto de que se pierden y las vocales se extienden en su articulación. Esta distinción tierras altas tierras bajas, que puede parecer simple, es bastante útil y responde a la división tradicional que hizo Ramón Menéndez Pidal. Bueno, vamos a poner ejemplos, aunque ya saben ustedes que yo no soy muy buena imitadora de acentos, pero piensen en palabras como «pues» o «entonces». Yo no digo nunca «pues» ni «entonces». Como andaluza lo que digo es «pues» y «entonces». «Entonces» o «entonces» con seseo, pero ni rastro de la S final, ¿verdad? Y un hablante castellano articularía «pues» y «entonces» con las consonantes tensas. En América, un hablante de las tierras altas, un hablante mexicano del interior, «pues» lo dice tan reducido que prácticamente suena la P y la S, ¿no? «pues» pierde casi la vocal, para quedar en un «ps» prácticamente. Mientras que «entonces» queda reducido a «tons», «tons», «tons» fuimos, «tons» vinimos, etcétera. Donde un hablante de tierras altas dice «tons», un hablante de la costa, un cubano dirá «entonces», «entonces» con seseo y con absoluta pérdida de las consonantes finales. Esta diferenciación tierras altas, tierras bajas, se da en América con bastante regularidad, teniendo en cuenta numerosas excepciones en muchos países, pero sobre todo también se produce en la península. Desde la mitad, poco menos de la mitad de España, perdón, hacia el sur, Andalucía y Canarias, hay pérdida del consonantismo final de sílaba y desde algo más de la mitad de España hacia el norte, hay un refuerzo de las consonantes finales de sílaba. Bueno, pues precisamente esta similitud del Andaluz y del Canario con algunas zonas de América, sobre todo con la forma de pronunciar, ha sido o ha dado lugar a lo que Diego Catalán llamó en el año 59 «el español atlántico». El español atlántico es un concepto para recoger las características coincidentes de las variedades americana, andaluza y canarias del español. Este concepto afirma el reconocimiento en ellas de una evolución común y, en cierta medida, codependiente, relacionada, y esa relación también se fundamenta históricamente en procesos de emigración y en traslado de familias a América o en dirección de América hacia la península. El español atlántico constituye una especie de macro dialecto que cuenta hoy con un abrumador número de hablantes y, en palabras de Rafael La Pesa, otro importante autor para la historia de la lengua española, este concepto español atlántico fue un acierto, dice él, pues engloba el andaluz occidental, el canario y el español americano, tan diverso pero con tantos caracteres comunes a los 20 países del nuevo continente donde hoy se habla. Incluso los hablantes de tierras altas americanas coinciden parcialmente con esta variedad meridional de la península en usos de pronunciación, seseo, yeísmo, etcétera, o de morfosintaxis, ustedes, en los que se apartan radicalmente de los usos castellanos norteños. Hasta aquí las palabras de Rafael La Pesa, avalando la oportunidad, la pertinencia de usar este concepto de español atlántico. Hablamos el mismo idioma, de cómo se ha llegado a esta situación y cuál es su estatus respecto a la norma estándar peninsular, hemos hablado en episodios anteriores y seguiremos conversando sobre ello en futuros episodios de este podcast, El Español de América. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo, te espero en un próximo episodio y mientras puedes encontrarme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Espanol América o en mi página web evabravogarcia.com. Un afectuoso saludo y hasta pronto.